hola amigos buenos días buenos días como están espero que se encuentren muy bien en el día de hoy aquí nos encontramos ya nuevamente pues ya hoy si estamos ya con el pie derecho eso dice leandra como le va amigos buenos días bien 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 gracias a dios en qué lado la cama se levantó y se levanta al lado derecho y se levanta con ambiente entonces el día de hoy venimos aquí con don fernando a visitarlo pero a ver cómo sigue porque como pues el accidente pasa y uno a veces ni se lo imagina pero vamos un poco para allá porque aquí mucho sol hay chicos aquí estoy quemando grasa sin casaca bueno chicas lena la camisa es tu hombre eso buenos días Elena bueno, buenos días con permiso vamos, pasemos una vez para adentro pasemos bueno, entonces entramos acá a la casa buenas tardes jefe Fernando ¿cómo está? mire que aquí lo extrañamos hombre ven el cirulais ¿por qué le diste agarrar el cirulais al Jonathan? no, se está me dejando de mi espalda ay, hijo de la hacha cirulais cirulais eso se llama mancha hay una que le dicen con esa cirulais ¿va a pasar? ¿se va a venir para acá? bueno aquí, aquí gracias siéntese, gracias gracias yo quiero doble ¿por qué doble? que te ve ¿qué? no 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 doble uno nunca se espera dónde, cuándo, a qué horas, todo eso, entonces igual la muerte no hay horas, no hay nada, no hay días, cuando uno nace sí porque dice, ah, ya mañana mi cumpleaños, mi cumpleaños, así, pero de ahí para allá de otras cosas sí no se puede, no, no sabe uno, si uno sale de que va a salir, sí sabe, pero si va a regresar no sabe uno, si pues y eso pues está bastante, imagínese pavimentado, bueno que estuviera así, ah pero ni aún porque una terracería hay piedras, es igual, peor todavía, y eso es lo que cae, duele pues que penetra la piel de uno, si, esos esposnes arden como la chingada, ja, ya me imagino usted, pero anoche no me dejó dormir, ahí andaba levantado anoche yo, era más mejor y no tirarme a la cama, si pues, ahí tiene el reventón en la cabeza, ¿y qué tal sigue tomando sus medicamentos que le dieron? si, ahorita a las 10 me tengo que tomarme la pastillita blanca chila chiquitilla, no te lo sé, si ves, no hay que dejar de tomar, 20 minutos, ahora me lo voy a tomar una vez, vale más, unos minutos antes, si hombre, así hicimos ella nosotros, es que nosotros ya en el despacio, un coche se nos cruza, el coche regresó, cuando a mí regresó nuevamente, ellos no nos botan a nosotros, pero eso fue más duro porque, esta me toca ahorita a las 10, a las 10, ahora voy a tomar ahorita un pichelito, ese es el cabal de la antigua, y ahora esta otra, ahora esta es a cada 12 horas, a cada 12 horas, me cuesta tragar, sí, pero todo, ya imagina usted, ese ras, ras pone, si se mira más de que, ay, nos dicen, porque la raspada más pequeña, duele más que una herida grande, pues, eso sí, ajá, porque a mí aquí viene mi brazo, eso, eso le digo a mi dueña, yo me hubiera preferido, una quebradura y no esto, porque la quebradura, de una vez va, quebrado, con el yeso pega, ya la, pongámosle una, una dicrofenaco, una flamidol, calma el dolor, y ya queda, todos los martirios, van a ir con la muleta, pero esto, cómo arde, pero a mi punto de vista, pues, mejor que, mejor así con un raspón, y no quebrar, porque, ya no, el martirio es lo que yo voy, de esto a una quebradura, o una azafadura, cuando uno se ha lavado la cara, con ese monte, que siempre le da a mi mamá, chichi, chalchupa, lo que me echaron fue el miel, eso seca rápido, por eso, me secó rápido acá, no tengo marca, ay, ay, bien, un moratón, miel me echaron, el guadal, ¿cómo se hace la miel? solo se ha hecho una herida, o sea, ya, como viene, ajá, solo se ha hecho una herida, eso le seca más luego, ¿de colmera? sí, ay, ya, voy a mandar a traerla, a ti, no, no, pero no duele, goñolera, no, a mi no me duele, solo se crezca, no se crezca, si me ardió, pero cuando ni bien me caí, yo llegué a la casa, mi hermana me echó, pero me ardió, porque estaba mal vivo, y así como ahorita aquí, funciona, si, todavía, tiene que echarse, después el agua, se vuelve a echar otra vez, después, va a venir una colmena, aquí, no, ya, va a venir a perder su miel, ya, usted va a ser el hombre colmena, yo, usted va a ser chupacabra, no, 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 mire, este, ahí, mándate una sustrapastilla, con esto, pues, yo sé que eso se va a terminar, pues, hay que comprar más, sí, porque eso, eso, venga, eso, pues, le va a servir bastante, para comprar su medicina, porque eso, pues, solo, nomás, como que lo calma, el dolor, uno tiene que tratar, la manera de tomar, otros medicamentos, para que lo seque, yo sé que eso, no va a secar de la noche a la mañana, cuesta, pero, se le va a ir poniendo, cuando se le va secando, se le va a ir poniendo así, negrito, negrito, ajá, si, me voy a echar más, más pomada, y voy a tomar apazote, ese también, sí, pues, ajá, pues, gracias, no, vea, ahí, por, por la, la ayuda, para el medicamento, yo, te agradezco, no solo a vos, va también, a Lupito, si, echenle miel, mejor, si, ya con eso, pues, y comprarían su, octavo, que eso venden por octavo, y vale caro, el octavo, está carísimo, ya me jodieron, porque ahí mi tía tenía, ah, de veras, tu tía vende, primero con la chalchupa, dice, le echa la miel, eso sería bueno, ajá, si es que con la chalchupa, me cubre yo este, pa, ese arroz, iba a ser la miel, pero yo, si no me lo quise cocer, así, pego, pego, se fue el río, todavía lloró por su pellejo, se fue el río, ay, mi pellejo, si, porque ya lo quería pegar, es que ese que el pescado lo comió, si, se vino de la bajada, una de abajo, pasó de largo del puente, si, puede ser, así cuesta, con el mero ojo, con el mero ojo, con la acera, así, también, para masticar, como tengo el resultado aquí, se reventó el labio también, si, si, cuando yo, con los mismos dientes, vaya, que no se te quebraron los dientes, yo no quería que me cocieran, ah, lo cocieran, pero, de ahí, no ve, y, y, el cache decía, que lo coza, hombre, que lo coza, y vio al doctor, dice que, como yo, voy a decir, que si no lo cocieran, dijo que la herida, iba a quedar abierta, y algún, un animalito, le iba a parar ahí, le iba a dejar, las bacterias, todas las bacterias, va a tener ingreso al cuerpo, cambio el cocido, ya me puede pegarlo ahí, pero no va a tener ingreso, directo al cuerpo, sí, es cierto, así como ahora, acá hay muchas moscas, uno no siente, se le para una mosca, increíble, esas moscas, pues deja sus, ah, sí, son gusanitos, son gusanitos, es una manta, quereza, que se llama, que se llama, quereza, eso es un grito blanquito, sí, pues está bueno, entonces, nosotros, pues solo pasamos, viéndolo, a ver cómo, sí, pues, qué bueno, de que, pues ya, poco a poco, se va levantando, sí, ahí vamos, a, a, para unas pastillas, ahí, gracias, noé, vamos, a, y también, Vamos a hacer, como dice la muchacha, la miel y también tomar agua de pazote. Esa es una experiencia que uno va diciendo, esto está bueno. Fue aprendiendo, pues la miel no sabíamos nada. A mí la miel me echaron aquí, fue aquí la ceja. ¿Y eso es importante porque ni cicatriz le quedó? Nada, aquí sí fue pero poco. Elimina porque a veces lo necesario puede ser padre. Cuando fue aquí no podía tomar nada, solo con pazote. ¿Así estoy yo? Sí, tenía. Así estoy yo, pues no puedo abrir la tropa más porque me duele. Sí, duele. Pero es por esto. Yo no comía, yo solo agua. Quiero su pajilla para que con eso no metiera el agua. Ahí tomo ahí mi... Solo sopa licuada. Ah, yo ahí arro mi tortilla y me lo despedazo y me lo empiezo a meter casi con todo el dedo. Y a mí ni hambre no me daba. Sí que es peor aquí que es una telita. Sí fue. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo, fue. Adiós. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós, amigos.